Como saben, una de las series más esperadas en llegar a la plataforma de streaming conocido como Netflix es la serie titulada Arcane League of Legends, siendo que como estamos a poco de su estreno en esta plataforma, aquí te diré la fecha y horario de estreno para que seas uno de los primeros en poder verla, ya que sin duda nos van a contar una gran historia de origen. Recuerda que esta serie está ambientada en el universo de League of Legends, así que ve por tu calendario y tu alarma para que no se te olvide esta información. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos la fecha de estreno de esta serie, y es que Arcane estaría llegando a Netflix el día 6 de noviembre de este año 2021, es decir, dentro de pocas horas más, siendo que en tu calendario deberías de marcar el día 6 de este mes como el gran estreno de esta serie, que sin duda se convertirá en una de las favoritas de los fanáticos de este juego. Con esto mencionado, ahora sí pasemos a ver los horarios de estreno para esta serie, que por cierto todos son en el horario nocturno, así que alista tu alarma que estos son algunos horarios de estreno. Para los países de México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el estreno de Arcane League of Legends estaría siendo a las 8 de la noche, es decir que el capítulo 1 estaría llegando en el horario nocturno, dejando de lado el estreno de las madrugadas, esto puede variar por algunos minutos dependiendo tu localidad exacta, pero aún así atento desde las 8 pm. Para los países de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, el estreno del capítulo 1 de esta serie estaría siendo a las 9 de la noche, esto según el horario de zona central, así que tendrás que recordar este horario para que seas uno de los primeros en poder verla, de paso así evitas que te arruine la historia con los spoilers. Para los países de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el estreno de Arcane League of Legends estaría siendo a las 10 de la noche, es decir una hora después de los países mencionados anteriormente, así que marca en tu alarma para las 10 pm para que no se te pase este primer capítulo. Para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, el estreno de Arcane capítulo 1 estaría siendo a las 11 de la noche, así que tendrás que permanecer despierto hasta esta hora para que veas el primer capítulo de esta serie, que promete tener una gran historia. Con esto terminamos los horarios de estreno para algunos países, si tu país no fue mencionado recuerda que igual el capítulo 1 estaría disponible el día 6 de noviembre, te recomiendo que no entres a tus redes sociales si no quieres comerte ningún tipo de spoiler de este primer capítulo, además de eso búscate algo de comer y tomar para que disfrutes aún más de esta serie, cabe mencionar que se irá revelando un capítulo cada semana, siendo que tendremos que seguir esta serie por 3 semanas ya que tiene un total de 3 episodios. Yo en lo personal si veré toda la serie para ver qué tal está la historia, deja en la caja de comentarios que esperas ver de este primer capítulo de Arcane League of Legends, estoy ansioso por leer tu respuesta y un saludo especial para Giancarlo que se convirtió un miembro de este canal. Gracias por ver el video.